Y todos los ojos en mi, Maccabelly, montaros vuestras pelis Tengo cien mil ventanas en mi Kelly, mis perras ladrando a los cuatro vientos De los de cinco a los de quinientos, todas las gamas, todas las pantallas Y no he tenido nada, me he seguido sobrando, mis hermanos esperando a mi siguiente estampada Y si tengo que estamparme, me estamparé como Ayrton Senna Merece la pena, yo conozco la curva que será mi condena Y me preparo pa'l impacto, pregúntale a la costa del compacto Que le he dado tantos besos que ahora me follo la lona Y ahora todo reventado de carminas y maradonas Si en este juego me habéis visto crecer, pero crecimos entre formas de perder Y esta es mi forma de ganar Conduciendo con los ojos vendaos y el copiloto enzarpao voy a llegar, confía Estoy bailando en el tercer raíz y los billetes de mil ya llegarán, confía Conduciendo con los ojos vendaos y el copiloto enzarpao voy a llegar, confía Estoy bailando en el tercer raíz y los billetes de mil ya llegarán, confía Avanti, guante blanco, moltisanti, los guardias detrás, la verdad por delante Decid mi nombre y guardaos el oro, dadme una pluma y llamadme Santoro Pregunta por ahí, mis guionistas desparraman, esta es la cámara del salto en la ventana Las confesiones en la puerta de la gitana y después Pasadme un informe con los cargos, sudo de encargo, amanezco amargo Siempre el camino más largo, soy el jodido Tom Regan Y me la suda lo que escriban Joka el hood love, nuestros fans son hooligans Vivo en caída libre, pero vivo libre, intentando escapar de los calibres Ya lo hemos hecho y lo volvemos a hacer Porque crecimos entre formas de perder y esta es mi forma de ganar Conduciendo con los ojos vendaos y el copiloto enzarpao voy a llegar, confía Estoy bailando en el tercer raíz y los billetes de mil ya llegarán, confía Conduciendo con los ojos vendaos y el copiloto enzarpao voy a llegar, confía Estoy bailando en el tercer raíz y los billetes de mil ya llegarán, confía Conduciendo con los ojos vendaos y el copiloto enzarpao voy a llegar, confía